El pasado martes el nombre de Kevin Álvarez se destapó como un posible fichaje para el Club América. El interés, de acuerdo al presidente de Pachuca, Armando Martínez Patiño, fue real. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo para realizar la transacción. En entrevista para Medio Tiempo, el directivo de los Tuzos afirmó que el jugador de 24 años, surgido de las fuerzas básicas del equipo hidalguense, tiene grandes posibilidades de ir a Europa en el próximo mercado de verano, y no solo a una liga de desarrollo como la portuguesa, francesa o la de Países Bajos, sino que tiene la calidad para dar el salto directo ya sea a la Premier League de Inglaterra o a la Liga de España. Yo quisiera que Kevin se fuera a Europa porque tiene Kevin el nivel y la calidad de Europa, ¿no? Y él también yo creo que tiene ese sueño, ¿no? Y de la América, pues no hay nada, no hay nada formal de, 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 para, para lo de Kevin. Sí hay un interés, pero no, no, no llegamos a lo que nosotros queríamos, pero, pero yo estoy seguro que igual en el verano Kevin puede tener una gran oportunidad de, de ir a jugar al viejo continente, porque además las características físicas que tiene Kevin, eh, y futbolísticas le dan para jugar en, en cualquier parte. Kevin tiene un ritmo también y un ir y vuelta que podría jugar en Inglaterra si, si hubiera un equipo interesado en Inglaterra, porque hay algunos jugadores que tienen que dar primero algún brinco a Francia o a, o a Portugal o, o a Holanda. Yo creo que, que Kevin está para irse directamente a España o a Inglaterra o al, o al, al fútbol que él quisiera, ¿no? Hace, hace, hace dos años, este, vendimos, o dos años y medio, creo, vendimos al ojos, al ojos, no, al, al dedos, eh, para darle la oportunidad a, a Kevin, eh, luego llegó, este, Chavo de, de, de Puebla, que también la trae al derecho, no, no me acuerdo bien, su nombre, pero el stripper que le decían, Rodrigo, Rodrigo, y, y Kevin le, le peleó a tú, a tú, y luego trajimos a, a Catalán, cuando yo venía llegando, que, que Catalán también era un, un gran lateral derecho, y todos esos que te estoy diciendo, lo único que hicieron fue fortalecer a Kevin, porque cada vez que, que llegaba alguien, Kevin le metía más, le metía más, lo superaba y, y acababa jugando de titular, entonces, tiene una mentalidad impresionante y unas condiciones estupendas, tanto físicas como futbolísticas, y, como dices tú, quién se iba a imaginar que, que iba a estar jugando un mundial, es más, hace un año, yo siempre lo pensaba, sinceramente, y hasta lo decía, Kevin, Chiquito, Eric, este, y, y Luis Chávez, y Pocho, para mí, tienen que estar en, en la selección, siempre lo decía, para mí, están en un momento impresionante, tienen que estar en la selección, y, y mira, se dio y, y llegó hasta el mundial. Kevin ha tenido un crecimiento buenísimo, es un profesional, eh, y, su premio está ahí, ¿no?, en, 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 en jugar, haber jugado el mundial, y en estar de titular, y, y en estar, este, muy bien, nada más, él tiene que seguir con esa humildad que ha tenido siempre, con, 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 con esa sencillez que ha tenido siempre, y tiene que luchar para tener un gran torneo, para, para que se fijen los equipos de Europa en, en él, ¿no?